¡Suscríbete! ¿Qué importante, así como deciste el término contextualizar, qué importante es también historizar, se puede decir que es una manera de contextualizar históricamente, ¿no? Digo porque el primer término descansado está registrado, por lo menos hasta donde yo leí, está registrado en una escena que vivió Dorrego junto al pueblo, ¿no? En su ir y venir de defensa de los intereses populares, estar junto al pueblo, y que fue debilmente asesinado, ¿no? Y su asesino, ahí frente a un edificio que se llama Palacio, que debería ser un órgano simplemente de administración de justicia, ¿no? Se ponen la palabra Palacio, y que hoy en día, luego de distintas etapas históricas donde se ha asesinado, se ha matado, se ha perseguido, y siempre para destruir, digamos, al pueblo, a los intereses populares y la construcción de una nacionalidad, hoy ocupa ese lugar, de alguna manera, el poder judicial. Y bueno, y volviendo a Dorrego, cuando se cruza con Rosas, se van los pueblos, un grupo de integrantes de pueblos originarios a pelear con el lado de Dorrego, ¿no? Y bueno, y hoy tenemos ahí a la Corte Suprema, y de eso te queremos preguntar justamente, a la Corte Suprema, bueno, postergando la entrega de tierras que se dispuso en la provincia de Neuquén, ¿no? Bueno, justamente te queríamos poder preguntar, ¿cómo ves el tema de la Corte Suprema en este contexto actual que estamos viviendo, no? Bueno, varias cosas. Primero, cómo termina la vida de Dorrego, termina de la peor manera de expresarse la grieta, ¿no? Entre los intereses populares y los intereses de la oligarquía portuaria en aquel momento. ¿Y cómo está hoy la grieta? Bueno, la grieta hoy está con una persona que es Cristina, que trata de ponerse por encima de la grieta, porque una cosa es tener convicciones muy profundas, pero al mismo tiempo saber que esas convicciones no se pueden llevar adelante si no hay una gran conversación nacional, ¿no? Como te podría decir, como lo trató de expresar el último tramo de la vida del general Perón, que era un hombre que venía mucho más allá del lugar donde él había estado toda su vida, sino que venía a tratar de unir, de tender puentes. Y el poder es el que inventa la grieta, el que comunicacionalmente nos trata de poner a nosotros como responsables de la grieta, pero los que llevan la grieta a sus últimas consecuencias, como la llevaron con Dorrego, y como la llevan con Cristina, que es una persona que está diciendo un país no puede vivir mucho tiempo con dos monedas, planteó en los últimos discursos el problema de la inseguridad, planteó el problema del avance del narcotráfico, pero que tiene un marco, que es el retiro del Estado, es decir, el narcotráfico avanza en aquellos espacios donde el Estado se retira, y una persona que está invitando a todo el país a conversar eso, y se le responde con un revólver, con una proscripción electoral, y con una condena de seis años. Entonces, la verdad, primero tratar de seguir sembrando conciencia de estas cosas. Segundo, la Corte. La Corte no es de ahora. La Corte, cuando se sanciona la ley de medios, después de tanto tiempo de debate, de muchas modificaciones, de un consenso muy amplio, una persona interpuso un recurso, un juez hizo lugar al amparo, a ese recurso de amparo, y la ley se congeló durante cuatro años. Y durante cuatro años, el gran monopolio siguió financiando su salto tecnológico con el dinero que tendría que haber sido distribuido, porque era lo que indicaba la ley. Y esto fue en el año 2000, la ley se sancionó en el año 2009, así que tampoco estamos hablando de ayer ni de antes de ayer. Así que lo que es la Corte, ya lo sabemos, la Corte gobierna desde el Palacio, y el Palacio es una institución de la monarquía, no es una institución de la República. Entonces, lo que nosotros pensamos, y por lo que nosotros luchamos, está clarísimo. Lo que nos hace falta son las herramientas para persuadir a una mayoría de la población, lo que me causa también muchísimo dolor, Alejandro, Marcela, me causa muchísimo dolor, que todo esto suceda bajo un gobierno integrado por el Partido Justicialista, por un Frente Popular, porque muchas de estas cosas pasaban en gobiernos oligárquicos, las proscripciones, las inhabilitaciones, estos engendros de la justicia. Así que me parece que tenemos una muy dura tarea pendiente si es que tuviéramos un mandato de Cristina en la presidencia, muy dura tarea pendiente. Carlos, y como vos bien mencionabas, estas cuestiones de la Corte que ya desde hace varios años han impedido la democratización de los medios de comunicación, ¿y cómo podemos analizar nuestro papel histórico, los que estamos de este lado? Porque me parece que no hemos tenido, más allá de, sin devaluar todo el valor que tienen grandes compañeras, compañeros de nuestra conditora Cristina, pero yo digo como sector social, como algo más amplio, no hemos demorado mucho en ser efectivos con un problema, con este problema que es de mafia en el Poder Judicial y de cuestiones aristocráticas, obligárquicas, ¿no? No hemos dado una solución democrática, no sé, no hemos podido, pero, ¿cómo lo ves eso? Mira, Alejandro, yo creo que, por ejemplo, si vos me preguntás, nosotros en nuestro gobierno hicimos cosas para que, hicimos cosas proactivas para que Milagro Sala siga detenida, no, no, no hicimos cosas para que sea, pero sigue detenida. Hicimos cosas para que la justicia esté cada día más podrida y no, nosotros proactivamente no contribuimos a alimentar eso, pero sigue estando cada día más podrida. Entonces, indudablemente hay algo en el debe que para no dar títulos de noticias, viste, amarillas, ni nada, yo lo pondría más en la columna de las asignaturas pendientes, ¿no? Ahora, vos tenés, los que manejan y te amenazan y te extorsionan todo el tiempo que no van a liquidar la cosecha, por ejemplo, ahora tenemos la sequía que es un momento muy particular, pero bueno, ellos tienen un poder tremendo. Los que ponen titulares en los diarios con el blue para amenazarte con una corrida cambiaria y obligarte a tomar determinadas medidas, a liquidar deuda en dólares, títulos en dólares y descapitalizar el ANSES, tienen un poder tremendo. Los que controlan los precios, cuando digo controlan, digo los que manejan la cuestión de precios, que no es la Secretaría de Comercio, sino que son los que rompen los acuerdos, tienen un poder tremendo. Entonces vos pensás, bueno, ¿cuál es mi único capital? Acá no tengo poder. Acá no tengo poder. Acá no tengo poder. ¿Dónde están? ¿Cuál es la fuente de mi poder? Que tampoco son los despachos oficiales, ¿eh? Porque el despacho oficial, si no hay calor popular, no hay, no sirve. En el pueblo. En el pueblo. Entonces, ahí es donde yo veo que me pregunto ¿por qué? ¿Por qué no concientizamos más? ¿Por qué no movilizamos más? ¿Por qué no organizamos más? ¿Por qué no utilizamos todas las herramientas que tenemos para hacer docencia política con el único capital que nosotros tenemos, que es la conciencia popular? Las organizaciones populares. Y es ahí donde, claro, yo no tengo el poder de decisión. Me gustaría, me gustaría, tengo la fantasía de tenerlo, pero no lo tengo. Entonces, ¿qué querés que te diga? Yo hay respuestas que te podría decir creo que debería hacerse tal cosa, pero para eso tienen que hacerlo los que tienen la capacidad de hacerlo. Yo desde aquí trato de hacer todo lo que está a mi alcance con la mayor dignidad posible, pero indudablemente no alcanza. Es simplemente un granito de arena, pero el problema es que el desafío es muchísimo mayor. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Habla Marcela. Sí, ¿qué tal, Marcela? Escuchándote atentamente, creo que estás dando en el clavo, pensando lo que planteabas, en el debe, en el debe que le corresponde a un gobierno nacional y popular que surge precisamente para restañar el grave daño que cuatro años de la derecha macrista le infligió a nuestro pueblo. y en ese debe pensaba, ¿no? Lo que no puede hacer un gobierno nacional y popular es tener el saldo de el nivel pavoroso de pobreza que tenemos, tener el saldo de este alto nivel de empleo de empleos pobres, ¿no? de empleos de muy bajos salarios y no teniendo eficacia para combatir aquellas cosas que lo perjudican los monopolios que aumentan los alimentos, el costo de vida que el año pasado terminó en un 94 casi 95% anual. entonces eso no le puede pasar a un gobierno nacional y popular y entonces vos nos señalás un camino que es el capital de fuerza del campo popular el pueblo. Ahora quien tiene la voz que vos señalás aún en tu posición siendo tan importante no tenés es Cristina Fernández de Kirchner no hay desde mi punto de vista no hay la menor duda ella es quien puede convocar que tiene digamos Perón hablaba del óleo de Samuel ¿no? Perderse la oportunidad de que sea ella la que lidere creo que es es lo más grave que podríamos hacer no sé qué opinás vos mira mira Marcela este si vamos por partes yo no quiero dejar de decir esto para que nadie diga que uno pone nada más que el colorante en un en una en un aspecto y no reconoce otros indudablemente este gobierno actuó correctamente en la en el equipamiento médico en la provisión de vacunas en la protección de la población durante el tiempo de la pandemia en términos económicos empezó con el con las ayudas este con la con este los los la compensación de los salarios no recuerdo como se llamaba IPE no recuerdo este todas esas cosas yo creo que promovió en cierta medida políticas industriales este hay inversión se pudo reactivar la economía el hecho de que el PAMI haya hecho avances muy importantes con con sus afiliados es un público tan caro para nosotros como los adultos mayores con el tema de los medicamentos una cantidad de otras cosas que veía que el otro día se dio lugar al foro al tercer foro por los derechos humanos que eso en un gobierno de 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 macri o del macrismo nunca hubiera tenido lugar todo eso está en un platillo de la de la balanza en el otro lado de la balanza está todo esto que decías vos este entonces si yo tengo tengo ese ese dilema de ser funcionario de un gobierno que ha tenido estos problemas con la inflación con las reservas con los ajustes con la política de ingresos lo que pasa es que uno hizo mucho durante entre 2015 no me refiero a mí personalmente digo cada uno de nosotros me refiero ¿no? hicimos mucho entre 2015 y 2019 para que el macrismo no tuviera más que un periodo y para que pudiera volver un gobierno nos costó mucho volver entonces yo tampoco quise por eso no quiero en mi manera de decir las cosas no quiero ponerme de la vereda de enfrente porque ponerme de la vereda de enfrente es alimentar al enemigo es como si te dijera fomentar la división entre Luis Tarce y Evo Morales en Bolivia o fomentar la división entre Correa y el indigenismo en Ecuador no, no quiero hacer eso no quiero ahora por eso lo planteo más en términos de futuro es decir ya lo que se hizo hasta acá se hizo lo que no se hizo no se hizo en algunas cosas yo tengo una mirada distinta de lo que hacen algunas autoridades y algunas áreas de nuestro gobierno pero quiero volver quiero terminar esta reflexión con el punto que vos planteabas el óleo de Samuel ¿qué significa? bueno significa por ejemplo que vos tenés que tener capacidad de ser interlocutor de grandes poderes y eso Cristina lo está haciendo se está reuniendo con sectores empresarios con sectores del comercio sectores de la exportación sectores de la industria obviamente con trabajadores y dirigentes sindicales obviamente con un movimiento juvenil extraordinario como se mostró el otro día en la marcha del 24 de marzo y además es la única es la única que puede llegar a disputar cuando ya se termina el universo de las ideas del universo del pensamiento de la racionalidad exclusiva y entramos en el terreno de los afectos de los resentimientos de los malestares de las broncas que es lo que alimenta a mi ley es decir no hay otra otra persona del campo de cierta del campo popular que pueda disputar con mi ley en el terreno de lo afectivo no sé si me explico lo que lo que quiero decir así que por todas estas razones por todas estas razones si tenemos alguna chance es con Cristina si tenemos todavía alguna chance es con Cristina ¿por qué? porque Cristina representa todo lo que nos costó lograr que este gobierno asumiera pero al mismo tiempo representa todo el medio vaso vacío que es muy importante yo no sé si es medio un poco más de medio un poco menos de medio no quiero entrar lo que quiero decir es esto de luchar contra los factores de poder tener coraje movilizar al pueblo es lo que representaron Néstor y Cristina así que por donde lo mires no hay otra alternativa el que quiera plantear otra alternativa aún aún en el terreno del kirchnerismo donde el otro día lo escuchaba a Mario Seco y decía miren que los demás candidatos que podemos tener son excelentes dirigentes y muy buenas personas e insospechados e insospechados e insospechadas pero la candidata es Cristina no 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 hay otra no hay otra manera yo inclusive te lo diría te diría que hasta tengo un dejo de de lamento de esto en el sentido de por qué apostar todo a una sola persona como si fuera un salvador o una salvadora y bueno pero porque llegamos a este punto y ahí tenemos que reconstruir un montón de cosas pero no veo no 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 hay otra alternativa el que quiera ver otra alternativa me parece que estoy convencido de pocas cosas las creo casi como un dogma pero en esta estoy convencido no hay nadie que represente lo que representa la Cristina para una parte muy importante del pueblo argentino y tan es así tan es así que por eso la oposición se ensaña porque si no fuera así no se ensañaría como se está ensañando clarísimo Carlos desde ya bueno te agradecemos ya vamos cerrando y no sé si acá el equipo tendrá alguna preguntita y bueno y si no ya te vamos despidiendo y te agradecemos mucho aquí tu participación tus palabras clarísimo el tema de lo que podemos lo que nos falta y de lo que ya tenemos valorarlo y ir por lo que nos falta a través de la persona que puede llegar a conducirlo así que muchas gracias y un gran abrazo igualmente un abrazo muy grande muchas gracias hablamos con Carlos Raimundo y embajador argentino